¿Qué es la región de Valparaíso? 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 La región de Valparaíso es de propiedad del grupo Suez. Y la empresa sanitaria, Sval, que nos da agua a nosotros en la región de Valparaíso, es de propiedad de los profesores de Ontario, Canadá. Es decir, en Chile aproximadamente el 90% de los ciudadanos que consumen agua potable en el país están en manos de empresas transnacionales, particularmente europeas. Y por tanto es tremendamente importante también que el movimiento europeo se manifieste precisamente en relación a esta situación en Chile. Porque pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable, pero las transnacionales también le pagan favores a aquella carta política que facilitó la privatización del agua. Ahora bien, esta batalla en el momento histórico en el que nos encontramos es probablemente la batalla más importante. Es decir, hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano y de la naturaleza. Nuestra organización batalla hace mucho tiempo en todas las comunidades y territorios del país. Y este último periodo tomamos la decisión de disputar la institucionalidad política del país. Los días 15 y 16 de mayo nuestra organización, Modatima, disputó el cargo de gobernador regional en la región de Valparaíso. Cuando por primera vez se escoge al gobernador regional en un proceso de descentralización. Pero además también en las elecciones del 15 y 16 de mayo nuestra organización también elige a cuatro mujeres constituyentes. Mujeres que van a escribir una nueva constitución y van a poner fin a la constitución de Pinochet. Y esa batalla institucional que vamos a dar significa que no solamente vamos a disputar desde la institucionalidad, sino que nos vamos a mantener también en nuestras comunidades, en nuestros territorios. En Chile la privatización de las aguas y su mercantilización simple y llanamente ha hipotecado la vida de nuestras comunidades. En un escenario de pandemia como el que estamos viviendo, en comunidades rurales donde yo habito, nos entregan 50 litros de agua por persona. El agua hoy día es vital para garantizar la vida de las comunidades, pero también para garantizar la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales. Y su privatización y su privatización es un crimen de lesa humanidad. En esa batalla estamos profundamente empeñados y vamos a llegar hasta el final, hasta recuperar el agua para nuestras comunidades, para nuestros territorios. Muchas gracias.